Hola, buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más en el canal de Belilician, que soy yo. Ya es la cuarta vez que grabo el audio porque me lío, no sé de qué hablar, no sé, o sea, es que me tiro demasiado tiempo sin hacer vídeos. Pero bueno, esta vez no he tardado más de un año, así que bueno, bien, ¿no? Vamos paso a paso, poco a poco. Bueno, estamos, como habréis leído en el título del vídeo, estamos en el reto de Paster Guild Challenge, pero bueno, para compensar que yo he tardado un año, porque el reto ya lo ha hecho todo el mundo hace un año, yo soy aquí la más lenta de todas. Pero bueno, como comenté en el anterior vídeo, estuve con mi trabajo final de carrera y aún así sigo siendo una mierda y no subo vídeos, pero yo creo que esto de ser youtuber no es lo mío. Pero bueno, vamos a dejar de enrollarnos y vamos a hablar del vídeo en sí. Ahora estaréis viendo una grabación de mi mano y mi móvil. El móvil está más muerto ya que porque el vídeo lo grabé hace un montón de tiempo. Ese móvil ya ni lo tengo. De la aplicación Paster Guild. Esta aplicación es una aplicación para crear tu propio personaje y cuando apareció esta aplicación, la usuaria en Twitter, Aruwalsart, hace un montón de retos que a la gente le encanta. La verdad es que esta chica es muy creativa. Aquí esta chica se inventa todo. Vamos, todos los artistas dicen, oh dios mío que va a sacar otro reto. Estáis viendo la aplicación en la cual que es crear un personaje con características que sus tonalidades son de tono pastel. Tienen un montón de accesorios, un montón de peinados, color de piel, o sea, puedes poner lo que te dé la gana al personaje. Incluso tiene animaciones, es súper guay la aplicación. Para hacer personajes está de puta madre. Pero bueno, la idea es que el reto lo realices creando uno de estos personajes en la aplicación y sacándolo en un dibujo, tu estilo, con las tonalidades pastel. Obviamente tienes que respetar las tonalidades pastel para que el reto sea más interesante. Yo nunca había dibujado con tonos pastel y la verdad es que me he enamorado de las tonalidades pastel. Pero bueno, como digo, como yo he tardado un año y soy tan masoquista aparte, para compensar que he tardado un año en hacer el reto, ya que todo el mundo lo ha hecho y todos los retos lo ha hecho todo el mundo, pero bueno, poco a poco iré subiendo todos. En vez de hacer una, he hecho cuatro. Cuatro. Y cada una tiene una mascota como mínimo y en realidad he hecho ocho mascotas. Siete. Vale, no. Ocho no. Siete mascotas. Porque soy así de masoquista y claro, como he hecho cuatro chicas y siete mascotas con no sé cuántos accesorios, corazoncitos, estrellitas, colorines. Pues he tardado aquí la vida eterna. Pero bueno, no pasa nada. Para eso estamos, ¿no? Para dibujar, para fomentar los retos de artistas y mejorar y salir de tu zona de confort y cosas de esas. Que ojo, por cierto, que esto salir de mi zona de confort no ha sido porque lo único que sale de mi zona de confort es el coloreado, más o menos. Pero lo demás lo he hecho a mi estilo, con mi estilo de anime de toda la vida y ya está. Y bueno, el caso. Como he hecho cuatro personajes, pues yo quería hacer como un grupo de amigas, ¿no? Que son súper amigas, salen por ahí, están por ahí fuera de paseo con sus mascotas y están jugando, riéndose o haciendo el tonto. Y bueno, al principio no sabía cómo hacer la composición ni qué poses tendrían los personajes. Y poco a poco fui ideando que las haría de cuerpo entero porque pensé en una foto selfie, pero bueno, eso ya está muy visto, ¿no? Así que las realicé en cuerpo entero, así las dibujaba por completo, ya que las había diseñado al completo en la aplicación. Y bueno, la primera que hago es la del medio, que bueno, como habréis visto en el vídeo, al principio no me estaba saliendo la anatomía y lo que hice fue medir las cabezas. Tú realizando las medidas de las cabezas de los personajes te sale la anatomía más fácilmente. Como es una niña, las proporciones de la cabeza en vez de ocho, creo que son normalmente, o siete, pues puse cinco cabezas. Empecé con la primera. La primera, vamos a inventarnos un nombre, ¿no? Es Marisa. Marisa, la madura, la responsable del grupo. La que todas acuden cuando hay problemas. Es muy kawaii, lleva su bolsito con su peluche de conejito. Le encantan los conejitos y tiene un hámster de mascota que siempre lleva en su cabecita. Las tonalidades de color me encantan. En realidad casi todas tienen los mismos colores. Es rosa, violeta, verdosito, azulito, amarillo y poco más. En realidad los colores son tal que así. El pelo largo, la verdad es que nunca lo había hecho de esa manera porque tiene el pelo recogido en la punta. Entonces es complicado hacer el recorrido del pelo de esa manera, pero bueno, más o menos lo saqué. Y la segunda, el segundo personaje que hice fue el de la derecha, que está medio corriendo. Y tiene un perrito y un hámster de mascota. Tiene el pelo súper largo también, pero recogido en una coleta, así que me fue mucho más fácil de dibujar. Y esta es la despreocupada del grupo. La que le da igual todo. La que no se preocupa por nada. Que se están peleando. ¡Oh, he llegado tarde! No pasa nada. Y se llama Julieta. Se llama Julieta. Clarisa. He dicho Clarisa o Marisa. Da igual. Clarisa, Julieta. La despreocupada, pero se lleva súper bien con Clarisa. Son muy buenas amigas. Y las dos que faltan son hermanas gemelas. Bueno, no sé qué tienen de gemelas porque una es morena y otra es rosa. Tienen cada una un tono de piel. Por cierto, me ha encantado hacer porque nunca lo había hecho. Nunca había dibujado personas con la piel morenita. Pues yo, como soy tan blanca, yo soy blanco nuclear. Yo brillo al sol. Pues estoy acostumbrada a hacer pues la piel clara. Pero he hecho en este reto elegir los tonos de piel oscuro y la verdad es que me he enamorado. Me encanta muchísimo cómo queda el tono de piel marrón. Marrón oscuro, marrón clarito, marrón. O sea, es precioso. Es precioso, por favor. Qué bonitas. Son las personas morenas. Pero bueno, el caso. Las dos gemelas. Una es morena, la otra es rosa porque sí. Y una tiene el pelo de una manera. Lo único que les hace gemela es el remolino que tienen en la cabeza. Ya está. No tienen más. Son las gemelas. Una es súper hiperactiva y la otra es más tranquila. Entonces la hiperactiva es como más loca y no dejan paz a su hermana. Y su hermana está hasta el coño de ella. Y se llama Sabrina y Lilian. Sabrina y Lilian. El caso. A ellas les encantan los animales. Así que tienen... Una tiene un perro y un gato. La otra tiene un perro y un hámster. O sea, aquí... Bueno, en realidad una tiene un hámster... No. Una tiene un hámster y un perro. Y la otra tiene un gato y un perro. Maravilloso. Pero todos los animales se llevan genial. Sabrina es muy viciada al móvil y siempre lo tienen colgando de su... de su cuello. Y le encantan los peluches también. Por eso tiene un bolsito con forma de peluchín súper cute. Y bueno, yo creo que eso es todo en realidad. El reto, como os digo, consistía en realizar a tu estilo los personajes de la aplicación respetando los colores. Por ejemplo, en los peinados porque más que color era el color blanco, pero el lineado del pelo era de ese color que he puesto. O sea, por ejemplo, la del medio, el pelo... O sea, tú coges el gotero y el pelo es blanco. Lo que pasa es que el lineado verdoso es el que le da el color verdoso al pelo. Entonces tuve que coger un poco de color del verdoso y luego ya sombrearlo. Mantuve la línea tal cual como en la aplicación, ¿no? Como en el extracto de la aplicación. Ya no sé ni de qué hablo. Y bueno, después de un año, pues no sé qué más voy a aportar en este reto. No hay mucho más que decir. Me ha encantado hacer este dibujo porque tenía muchas ganas de acabarlo. He tardado bastante en hacerlo. Que por cierto, el vídeo, todo lo que he grabado... Y me faltan dos horas porque he perdido dos horas de grabación porque se me estropeó el programa de grabar. Quitando esas dos horas, este vídeo dura 20. O sea, he tardado 20 horas en hacer este dibujo. Normal, con tanto personaje. Además, a mí lo que más me cuesta son el tema de los detalles. Yo cuanto más detalles tiene el personaje, más tardo. Entonces, por ejemplo, Sabrina tiene tropecientas mil cosas que tiene el colgante con el móvil. Que si el peluche, que el hámster. Luego la hermana tiene su faldita, los pies de perrito, de gatito o de lo que sea. Y bueno, aquí me he flipado un poco. Pero coño, cuando estaba con la aplicación es que quedaban tan kawais que no pude evitarlo. Y digo, bueno, pues ya lo mantengo así. Qué remedio, ¿no? Pero bueno, eso es todo. El dibujo está acabado. Me encanta cómo ha quedado, la verdad. Y yo, aunque el reto ha terminado hace un año, ¿por qué no lo intentáis haciendo vosotros un grupo de amigas, eh? Porque yo aquí me he muerto haciendo el grupo de amigas. Que es que esto ha sido un sacrificio. Para los que digan que esto es una mierda, yo le pego así. Porque es que he tardado la vida en hacer cuatro. Haz tu cuatro, campeón. Haz tu cuatro en el mismo dibujo, ¿eh? Hazlo tú, ¿eh? Os reto que hagáis cuatro en uno. Y bueno, si os ha gustado, pues genial. Yo, la verdad, este reto está muy bonito. Y aunque ha pasado un año y ya lo ha hecho todo el mundo, coño, hacerlo otra vez. Que aquí todo el mundo repite retos y nadie dice nada, ¿eh? Solo apoyáis a los populares. Esto no puede ser. Y bueno, ya voy a dejar de enrollarme porque ya no sé ni de lo que estoy hablando. Yo creo que esta grabación la he hecho fatal. De verdad que tengo que volver a acostumbrarme. Si es que además cuanto más hablo, me estoy agobiando. Es como... No cojo el aire. No respiro. No respiro, de verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado este dibujo de Clarisa, Julieta, Sabrina y no me acuerdo. Lilian. Creo que Lilian. No me acuerdo. Así de guay soy. Las mascotas, paso de ponerles nombre. Que se los pongan ellas. Clarisa, ponle nombre a tu hámster. Venga. Y al peluche. Al peluche de conejo también. Bueno, ya está. Que me estoy enrollando, ¿no? Bueno, como ya sabéis, voy a intentar seguir dibujando. Aunque voy a tardar mil años, como siempre. Ahora mismo estoy haciendo una cover que seguramente suba dentro de otros seis meses. No, hombre. No voy a intentar tardar menos. Pero yo creo que esto de ser youtuber no es lo mío, chicos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta, dadme like, suscribiros. También pasaros por mi otro canal de gameplays. Pasaros por mi Twitter, por mi Instagram. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.